Aquí nos encontramos, que lo descubrimos ahí en la fotografía de los cuates del novio, el señor Latin Lover. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la boda de tu amigo? Pues muy feliz y muy contento de que Poncho ya por fin siente cabeza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya se me hacía que no salía, ¿no? No, sí, lo que pasa es que mi compadre siempre fue muy noviero, pero ahora ya le llegó la horma de sus zapatos. Marcela, una gran mujer, una gran compañera, amiga también, y la verdad que estamos ahorita todos festejando esta unión, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, Latin, le llegó la domadora. La verdad que sí. Tú también como marido, como esposo, ¿qué consejo le puedes dar a Alfonso en esta, y a Marcela también, en esta nueva etapa en sus vidas? Mira, yo creo que no soy nadie para dar un consejo, pero tengo 25 años de casado, entonces eso me da derecho a dar una más en mi opinión. Yo pienso que lo más importante es la comunicación. Va a haber altas y va a haber bajas, y bueno, siempre también seguir el ejemplo. Por ejemplo, él tiene unos padres maravillosos. Seguir el ejemplo de ellos, y posteriormente, si Dios les bendice con hijos, también ser un ejemplo para los hijos, ¿no? O sea, portarse bien y hacer las cosas bien, tener mucha comunicación. Gracias, querido Latin, nos vemos al ratito en el bailongo. Sí, señor, gracias, te dejamos cenar.